Hablando lento Quiero despertar Ser lo primero Que besa tanta de alma Hablando el reino No pienses más Tú y yo primero No importa lo que pueda pasar No puedo ser más No puedo frenar Todo lo que siento No puedo frenar Todo lo que siento No puedo frenar Todo lo que siento No puedo frenar No puedo frenar Hablando lento, te quiero despertar Y ser lo primero en lo que piensas Y te dejas llevar por felicidad No puedo frenar todo lo que siento No puedo frenar todo lo que siento No puedo frenar todo lo que siento No puedo frenarlo, no puedo frenar No puedo aceptar que no te tengo No puedo aceptar que no te tengo No puedo aceptar que no te tengo Que no te tengo hoy, que no te tengo No puedo frenar todo lo que siento 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 Yo estaba chino que estaba rotando... Estaban todos más nejos cuando estábamos ahí.